Estos son los llamados encapuchados, un movimiento integrado mayormente por estudiantes que por iniciativa propia decidieron hacer frente a los organismos de seguridad en medio de las manifestaciones contra Nicolás Maduro. Todo tiene su final, tu legado en algún momento va a caer. ¿Quiénes somos? ¡Resistencia! ¿Qué queremos? ¡Liberta! La autoproclamada resistencia se posiciona al frente de las protestas opositoras. Con capuchas, máscaras antigas y escudos improvisados, tratan de evitar que las bombas lacrimógenas o perdigones que disparan los uniformados impacten al resto de los ciudadanos. El objetivo de los llamados encapuchados es luchar hasta lograr restituir el orden democrático en el país. La mayoría que conforma el movimiento difiere de las políticas de la mesa de la unidad democrática. Sin embargo, concuerdan que la agenda de calles, según los jóvenes, es la única vía para debilitar al chavismo. La oposición venezolana los califica como héroes, guerreros o libertadores, mientras que el gobierno de Maduro los considera terroristas e insurgentes. Según el oficialismo, actúan bajo los efectos de las drogas y supuestamente siguen órdenes de la MUT, quien a su vez recibe instrucciones de Washington para ejecutar un golpe de Estado. Los jóvenes se deslindan de los calificativos de ambos mandos políticos. Aseguran que solo son venezolanos que aspiran vivir en un país mejor y que, a diferencia de los militares, ellos no están armados. Destacaron que su única armadura es el tricolor de la bandera y sus ganas de conquistar la libertad de Venezuela. Aquí en la mañana hablamos con los protagonistas de la noticia en Maracaibo. Vamos a saludar a esta hora a Juan Diego Lavado, uno de estos estudiantes que asisten encapuchados a las universidades, o mejor dicho, se dicen universitarios, pertenecen a este grupo opositor denominado Rebelión. Un buen día, Juan Diego, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana. Buenos días. ¿Cuál es el sentido de ponerse esta capucha? ¿Por qué ocultar ser identificados? Como tal, encapucharnos es protección, como tal, ¿no? Ya que este gobierno persigue y cuando trata de, más que todo, buscar a los que se oponen al régimen, busquen, más que todo, por las caras, ¿ok? Y nosotros, como tal, nos encapuchamos simplemente es por ello. No es por hacer ningún acto delictivo ni vandálico, sino que, como persiguen a todas las personas asociadas, en este caso, a la imagen como tal de la persona, nos tenemos que encapucharse, que si no nos encapuchamos prácticamente nos persiguen hasta quitar nuestra libertad. En otros casos, nuestras vidas. Juan Diego, ahora, ¿por qué fue necesario, ustedes un grupo de universitarios, al menos así dicen que son los integrantes, crear este grupo de autodefensa ante la represión? Y también, ¿cómo logran ustedes vencer el miedo y encarar, en primera línea, a la Fuerza Armada Bolivariana? Es una lucha por convicción, ¿ok? Tuvimos que hacerlo, ya que no nos sentíamos representados por las Fuerzas Armadas, que en vez de cumplir con su promesa de defender a los ciudadanos, lo que hace es defender una cúpula, que lo que hace es inyectarle dinero. Primero, a costillas del robo de los recursos de los venezolanos. Nosotros decidimos asumir esa posición de defensa para defender a todos esos que son incapaces de, lamentándolo mucho, de proteger sus vidas. Ahora, ustedes son jovencitos. Por lo general, tengo entendido de 17 a 21 años máximo. ¿Qué dicen sus familiares, sus padres, cuando ven que ustedes salen a exponer prácticamente sus vidas en estas manifestaciones? Siempre están pendientes, siempre nos dicen que nos cuidemos, pero hay un momento en que ya asumen la posición y nos acompañan ahí adelante, de alguna manera, desde refrescarnos la cara, darnos un vaso con agua, rozarnos un poco de bicarbonato para que el gas que lanzan ellos nos afecte. O sea, ya hay un momento en que la sociedad civil se une en conjunto con todos los estudiantes, así como aquellos que tenemos que asumir el rol de encapucharnos para poder cubrir nuestra imagen como tal, nuestras vidas, no es simplemente encapuchar. Hablemos de la experiencia que ustedes tienen en el lugar de la protesta. Sabemos que dentro de la organización de ustedes han resultado heridos, muertos, precisamente atacados por parte de las fuerzas represoras. ¿Cómo ha sido esto para ustedes? Bueno, hasta el momento, 17 fallecidos. Lo que pasa es que el gobierno se encarga de ocultar todo, ya que el G2 cubano se encarga de ver qué se transmite y qué no se transmite. Inclusive, por medio de la ley resorte, si algún medio de comunicación transmite una noticia que ellos no aprueben, simplemente, llanamente, les cierren el canal. ¿Y qué opinión tienen ustedes como para concluir acerca de la pasada jornada de votaciones en Venezuela, la instalación de esta asamblea de Maduro, y también lo sucedido el día de ayer con esta situación irregular en una base militar muy poderosa en Valencia? Bueno, como tal, el gobierno jugó fue a cerrar el polídero de Caracas para poder montar una mejor toma de los pocos electores para la constituyente y así poder maquillar un poco la cantidad de personas que aprueban la constituyente, ya que ellos requieren de editar y hacer fotomontajes, ya que son un grupo que tiene, es muy diminuto, pues no tienen el apoyo y el respaldo de la ciudadanía. Queremos aclarar que, bueno, no somos un grupo de colectivos, ni simplemente somos un grupo de ciudadanos venezolanos pertenecientes a los grupos gremios estudiantiles, sociedad civil, entre otros, que asumimos nuestro rol de defender nuestro país por convicción, cosa que debería de hacer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Juan Diego Lavado, gracias por haber estado con nosotros, uno de los estudiantes que asisten encapuchados a las manifestaciones de parte de la oposición contra las políticas del gobierno de Maduro. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN24. un buen día. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y ser eco de nuestra voz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.